Yo he vivido la violencia de género de todas las formas yo creo posibles. He vivido violencia sexual, he vivido violencia patrimonial, he vivido violencia psicológica, he vivido violencia física, he vivido violencia económica. Incluso creo que he vivido violencia laboral, todas estas formas de violencia han venido por parte de conocidos, de personas muy cercanas a mi, de familiares, de la gente que me rodea y creo que eso es importante mencionar, siempre pensamos que vienen de afuera, siempre pensamos si son los desconocidos los que nos van a hacer daño, pero tal vez son los conocidos los que nos hacen más daño. Y es por esto mismo, porque tal vez no podemos poner límites, porque existen factores que nos impiden denunciar, que nos impiden tomar decisiones, que sean a favor nuestro y a favor de nuestra persona, que nos permitan cuidarnos. Cuando la violencia proviene de la familia siempre es una violencia que está advierta, porque aparentemente nadie quiere romper los lazos de familiaridad. cuando viene de personas conocidas como amistades, nadie quiere decirlo porque simplemente o no te van a creer o te van a estigmatizar. y por eso es importante mencionar que los lugares que parecen seguros no son seguros, y que somos nosotras las que debemos crear esas sonolos. ... ... ...